Hola familia, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Bueno mis hermanos, como llegamos a la meta Los que se descargaron el parche de PES 18 actualizado a PES 2023 Recuerden que en ese parche ya viene todo actualizado Nomás nos hacían falta las caras, ok? Nos hacían falta las caras hermanos Pero yo dije una meta, que en cuanto llegáramos a 500 likes Iba a subir el super pack de caras Ya para que ahora si tengas todo completo Y ahora si empieces a hacerte tu liga master y todo Ahí en la descripción del video y en el comentario fijado Te voy a dejar un grupo de Facebook y de Whatsapp Donde puedes compartir tu liga master Donde compartimos nuestras ligas master, nuestros progresos Comentamos sobre tu liga master Y pues bueno, te recomendamos fichajes y todo Ok, antes de empezar este video, reviéntelo a likes Reviéntelo a likes hermanos Gracias por haberme ayudado a llegar a la meta de 500 likes En el video de PES 18 actualizado a PES 2023 Así que esta meta de este video van a ser 200 likes, no van a ser muchos 200 likes hermanos Si se pueden más, pues más Ok hermanitos, pues ya está todo aquí ya completo Ya si te instalaste aquí en el canal El parche de PES 2018 actualizado a PES 2023 Ya nomás te siguen las caras Porque en ese video creo que yo también mostré hermanos También mostré También les enseñé a que instalar a los kits Ok, así que ustedes ya lo deben de tener así con los kits Por ejemplo, vamos a ir al del Barcelona Ya con el kit nuevo Y nos vamos a ir a guiar con Ansu Fati Perdón, si con Ansu Fati o con Rafinha Ok, si Ansu Fati y Rafinha ya tienen su face Es que todo está muy bien Ok, ya vemos que Ahí está la face también de Gabi Hay face actualizadas Este pack, he notado que lo actualizan Lo actualizan Porque la última vez que yo descargué este pack No estaba la cara de Pablo Torre Perdón, no la tiene, perdón No estaba la cara de Gabi Y no estaba la cara de Rafinha Y ahora sí están Ok, para ir a asegurar bros Es que también vamos a ir al Madrid Vamos a ver que Chaminí también ya tiene su face Antes no la tenía en este pack de face Ahora ya Así que hermanos, está muy bueno este pack Váyanselo a descargar ya Para que tengan completísimo el PES 2018 Con Smokey Patch Actualizado a PES 23 Vienen muchísimas caras bros Muchísimas, pues Son 8 partes 8 partes las que te tienes que descargar Para que tengas el Mega Pack Imagínense cuántas caras vienen Imagínense Ya pues si después yo veo Algunas Algún pack Con caras actualizadas Pues Ya Lo vuelvo Vuelvo a subirlo Hermanos aquí Si bien a Casemiro aquí Es porque Hicieron falta algunos fichajes En la última actualización Pero no te preocupes Los puedes hacer manualmente Hazlos manualmente Así que bros Bueno Aquí están todas las caras Este Mega Pack Está buenísimo Y ya con esto van a tener Muy completo Su PES 2018 La verdad a mi se me hace un juegazo Se me hace un juegazo Este PES 2018 A mi me encanta Y pues bueno Aquí vemos cara de Buya Cosaca Fabio Vieira No sé si tenga su face Si, si tiene Ramsdale también Así que hermanos No les quito más su tiempo Descárguense este Mega Pack De caras Así que bueno Vamos al tutorial de instalación Y ahorita vuelvo con ustedes Bros Ok mis hermanos Estamos en el tutorial de instalación Pero con lo que siempre Jode tu tío Albert Rey Así que Ahí en la descripción del video Familia Les dejé dicho Antes de descargar este Mega Pack De caras Tienes que ir a este video Que es ese video Mi hermano Son videos de Ligas Master Que hago yo Me encanta hacer series Me encanta jugar a Liga Master Así que Si me quieres agradecer Por todo esto que te traigo Ve y regálame un like Y un comentario Lo que tu quieras Buen video Albert Si quieres ver la serie Comenta lo que quieras Y si te gusta la serie Síguela Así que hermanos Nos vamos a ir primero hermanos Al paso 1 Al paso 1 hermanos Recuerden que esto es con Smokey Patch PES 2018 a PES 2023 Smokey Patch Ok mis hermanos Nos vamos a ir primero Al paso 1 Que es ir a descargar Las 8 partes Ok Las 8 partes Luego Ya que te descargas Las 8 partes Te vas a ir al paso 2 Que es ir A Descargar Un archivo De los tatuajes Para los jugadores Que tengan tatuajes No den error Y de ahí Ya que te descargues Lo del paso 2 Te vas a ir a descargar El paso número 3 Que es el Face Update De una De este Face Update Es el que Trae caras actualizadas Ok Ya que te descargues Primero las 8 partes Estamos en el paso 1 Otra vez Ya que te descargas Las 8 partes Vas a seleccionar La parte 1 Le vas a dar En clic derecho Y le vas a dar En extraer aquí Ok Le vas a dar En extraer aquí Se te van a extraer Estos archivos Ok mis bros Se te van a extraer Estos archivos Vas a seleccionarlos Selecciona los archivos Estos que extrajiste Vamos a seleccionarlos Ahí está Del 6 al 1 Seleccionamos Le damos en clic derecho Y le vamos a dar En cortar Ok le damos en cortar Nos vamos a ir A la raíz del juego Hermanos A la carpeta raíz del juego Donde tienes instalado Tu PES 2018 Nos metemos A la carpeta Dowlan Y aquí Aquí en un espacio En blanco Adentro de la carpeta En Dowlan Le vamos a dar Clic derecho Le vamos a dar En pegar Y le vamos a dar En reemplazar Ok Vamos a esperar Que se reemplace Todo hermanos Igual nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Minimizamos esta Ahora nos vamos a ir Al paso número 2 Que es el archivo De los tatuajes Ok Le vamos a dar En clic derecho En el archivo De los tatuajes Le vamos a dar En extraer aquí Nos va a quedar Esta carpeta Nos va a quedar Esta carpeta Bueno Le van a dar Le van a dar hermanos En el clic derecho Le van a dar Aquí Extraer Aquí le van a dar Ok Vamos a darle Le voy a dar Que sea todo Porque yo ya lo había hecho Y nos va a quedar Esta carpeta Ok Recuerden Le vamos a dar aquí Extraer Aquí Aquí le vamos a dar Aquí dice extraer Aquí abajito Abajito le vamos a dar Para que nos quede una carpeta Ok Nos metemos a la carpeta Que se extrajo Le vamos a dar En clic derecho Le vamos a dar En cortar Nos vamos a ir otra vez A sacar a carpeta Doblan En un espacio en blanco Le vamos a dar En clic derecho Y le damos en pegar Y reemplazamos Ok Ahora vamonos Al paso número 3 Que es el Face update Le vamos a dar Seleccionamos Le damos en clic derecho Le vamos a dar aquí otra vez Aquí abajito Extraer aquí Aquí le vamos a dar Yo le doy aquí Porque yo ya lo había hecho Voy a esperar a que se extraiga Aquí está Ya se extrajo Con su carpeta Nos metemos Seleccionamos Seleccionamos este archivo Le damos clic derecho Le damos en cortar Nos vamos otra vez A la carpeta Doblan En un espacio en blanco Le vamos a dar clic derecho Le vamos a dar en pegar Y le damos en reemplazar Y listo Ya tenemos Las caras Ok Recuerden Así les tiene que quedar Y ya tendríamos Las caras Actualizadas Todas Todas Un megapack de caras Pues imagínense Son ocho partes Así que bueno hermanos Como se los prometí Aquí está el megapack De caras Para PES 2018 Smokey Patch Actualizado A PES 2023 Así que hermanos Reviente este video A like Si te gusta mi canal Y te gusta mi contenido No seas suscrito Suscríbete Que me harías muchísimo Ya casi llegamos A 17 mil Sub 17 mil hermanos Ahí familia Así que nosotros Nos vemos mañana Si Dios quiere Los quiero mucho a todos Nos vemos mañana